Bienvenidos al sorteo 6029, estamos en Cafeterito Noche y para hoy miércoles 5 de enero nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Risaralda en funcionamiento a las baloteras. Compra tu raspa y listo, en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios y ahora vamos a conocer el resultado de Cafeterito Noche, gana el número 2, 0, 0, 8, verificamos el resultado ganador el número 20, 0, 8, 20, 0, 8 es el número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy saludamos a todos los apostadores en Buenavista, recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.